Repone el chule Bruno Sanzimoni El ataque de Quilmes Le deja en mano a Basave que le devuelve a Sanzimoni No puede recibir Ferreira Ahora si Se suspende del codo derecho Camina por el aro, sale el cachetazo De Iván Mazualdo, es un doble para Quilmes Que vale como un gol en un mundial 40 segundos, ahora gana el tricolor En el polideportivo Parodi Fieleru para mi con falta de Basave Se manda Maxi para adentro Conta Zolero, camina por el aro, sale excelente El box out de Basualdo Que le negó la posición a Bordiñón Balón de Quilmes Se juega a defender Bahía, le quedan dos segundos nada más El cepo le dice que defiendan Pero la va a dormir Hay diferencia de dos entre relojes Ferreira que ataca para un lado La tira para el Chule Que tira para tres Corto Rebote de Bahía Pero queda un segundo nada más Tira de campo, campo Goblee ¡Ha ganado Quilmes! ¡Es victoria de Quilmes! ¡Se festeca como un triunfo!